El tía se levanta a la mañana, se mira en el espejo, se anuda bien la bandana Ensayan gestos como la tengo reclara y sale caminando con cara matón de plaza Siente que es una amenaza, que la poli lo sigue y que lo mira cuando pasa Su madre no está en casa, fúmale en la terraza Ella casi siempre cuando viene se retrasa El tía no se va a desorientar, prendía la rapa a su abuela, si no no se va La metió en un tito carlón y salió pa'l canal Y en el camino se sacó una bici pa' flasharla Y dice percatú, que ya lo divisó cuando él pasó ¿Cómo surge, cuál es el plan y cómo es el entramado del armado de la orquesta argentina? Bueno, cuando yo empecé, era muy chico y después de competir un montón de años Hacer un montón de shows y todo, como que tenía ganas de formar mi equipo de beatbox Pero no quería que sea como el típico grupo de vocalistas que hace los covers de Queen, de Frey No sé, digo Música de moda pasada al beatbox Exacto, pasada al beatbox Digo, que ya había visto algunos que hacen en Estados Unidos y demás Si no quería algo diferente Ahí es cuando Santiago Vázquez juega un papel importante en mí Digo, que lo conozco a través de Ale Un gran, gran, gran amigo, Ale Masey Y dije, ¿para qué es este mundo? El mundo del lenguaje de señas Entonces dije, ah, mirá que bueno, que divertido Me invitan una vez Santi me enseña dos señas y se me alarga al escenario Y vi la manera que él tenía para hacer música Esa cosa de improvisación Del vivo, del fresco ahí De estar jugando con el otro, ¿viste? Y decir, bueno, vos haz esto No, vos callate, vos venís para acá Vos solo, dale, pa Y me encantó Digo, fue buenísimo Y ahí entré Bro, puede ser un rap, Greg, yo dance cool Si yo hago siempre la lista del show Hago lo que me encanta Manos a los brazos social para la gente y dama Bro, puede ser un rap, Greg, yo dance cool Si yo hago siempre la lista del show Hago lo que me encanta Manos a los brazos Y al para la gente y dama Bro, show, let's go Genki y dama Bro, show, let's go Genki y dama Alex Duval, fuerte Fuerte el aplauso Gracias por ver el video Gracias por ver el video.